el día de hoy vamos a lavar un vídeo una acción pero tu entro triste y tu entro un posto feliz vamos a completar este primer vídeo de la papá que tiene un futuro y me necesita ayuda vamos a ver a ver están los pelotes, estáis ciertos 2.000 años después ¿no está? hola un poco de momento después te va, te va, te va te va, te va no, 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 no bueno bueno Freddy, buena, buena yo te voy a no, Freddy, porque te ayudo, te tengo amor vamos a ver este arte, a ver este no era este otro, pero me dio pero era este otro rápido, entra aquí y te alcanzaré eh, me voy a matar, me voy a matar ahhh esto es que yo me voy a matar 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 no, está pedido ya está muy lejos de aquí pero bueno, Taú, Taú, Taú bueno, bueno Freddy, Taú bueno, bueno Freddy, Taú hasta la vista, muñeco tonto se fue para siempre yo no, pero no le va a... le va a tener ahí pero por qué te va a tener ahí dile, Taú, dile, Taú no, no dijo a Taú entonces, te va le va, te va a, dice Taú entonces ¡No te preocupes, todo saldrá muy bien! ¡Vámonos! ¡No podrán escapar! ¡No podrán escapar! ¡Ja ja ja! ¿Qué está pasando? ¡Tranquilo bebé, solo estamos creando! ¡Mira, aquí es como joder a las escondidas! ¡Ey, no hay salida, te va a morir! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡2,000 años después! ¡No te preocupes, como sudi no lo haga! ¡No lo saсон! ¡Mixa! Tuví claro ¿no lo hago ella? ¡Ja ja 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 ja! ¡Ya la tonta! ¡Narga, que gutulen el inteís? ¡Ey, no te preocupes! ¡Ey! ¡Narga mi amor! ¡No, mierda! Se que todos estamos afligidos por este incertornio pero no te... pero te fui... te fui los teletes y nadie se da cuenta pero fué estos... los teletes pero tienes los... pero tú te has ido los teletes te la loco, si en el mundo no te puedes preocupar un telete no te olvides, te estaré vigilando oteite, oteite, oteite te pata, te pata ignóralo, busquemos al niño ¿cómo te lo ignóralo? ey, ey, respeto respeto, respeto, respeto no digas ignóralo porque si dices ignóralo es peli, broto empecemos por allí si la suerte nos acompaña no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no te mate 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 no lo mate no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno pero está bien pero es un momento no no bueno pedido buena bueno pedido es que no te va a matar también te voy a dejar hasta la segunda parte Esto es tu tibete Y lo llegáis Tomo 50 millas Tomo 6 O 6 O 10 Para subir La tesura aparte Tira una No importa Lo vemos ¡Algo! ¡Pon! Tenga, look at my girlfriend She's the only one No quiero tu piesito Que asco de menú ¿Te crees que está rico? Pues cómetelo tú Mi esomago me late Ya déjate de dietas Y dame chocolate O hago las maletas Chocolate con albentas Chocolate con albentas Chocolate con albentas Tome chocolate Chocolate con albentas Chocolate con albentas Chocolate con albentas Tome chocolate Ay, no seas rotón Ya estás muy gorditón Ya cálmate O te... Mercado con albentas Chocolate con albentas Aquaman